Música Esto es Teotihuacán, hoy 20 de marzo La llegada del equinoccio se nota En la cantidad de turistas que hacen presencia por este sitio Un sitio muy importante de nuestro país Si no es el más visitado del mundo Es uno de ellos Hablando de zonas arqueológicas Muy concurrido Teotihuacán Hoy 20 de marzo del 2022 Todavía existe la duda si el día de mañana vayan a abrir Aunque el equinoccio pues inició el día de hoy Por la mañana Pero como todos sabemos el día 21 es una fecha que Los turistas se acostumbran A venir aquí a esta zona arqueológica Pero ya desde el día de hoy Que por cierto es gratuita la entrada Y estará abierto hasta las 5 de la tarde Se han dado cita muchas personas Y que bueno porque los artesanos Ya requerían de la presencia de este turismo Porque pues muchos viven de su trabajo artesanal Y listos los toritos y torotes aquí Para las festividades Aquí hay otros más pequeñitos Pero no menos peligrosos Siempre la pólvora es para tenerle respeto Por la noche van a quemar estos toritos Festejando la fiesta de San José Todavía el día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 de México más económica y más rica usted no tiene por qué pagar altos costos en los restaurantes que en algunas ocasiones pues les dan como dicen por ahí gato por liebre hay algunos puestecitos en donde les ofrecen la rica gastronomía local es una recomendación ahora que usted quiere gastar pues haga de cuenta que no le dije nada aquí a un lado del restaurante Tlacualoyan puede usted encontrar este puestecito que tiene una rica gastronomía en tlacoyos y quesadillas tlacoyos en 20 pesos quesadillas en 25 y también a un ladito usted puede comprarse un delicioso curado aunque yo en lo particular les recomiendo los curados y pulquito hernández que se encuentra aquí a unos 100 metros la calzada de los muertos al fondo la pirámide de la luna y del lado derecho pirámide del sol y templo de quetzalcóatl adiós 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A reventar este lugar. Gracias por ver el video. Y pues donde el ambiente se pone a reventar. Digamos que hay tres secciones aquí en la periferia de Antihuacán. La más económica, la intermedia y la más cara, como lo que es esta parte. La única. Y ya está el baile. En resumen, podemos decir que entre las puertas 1 y 2 y cerca de la 3 se encuentran los sitios más económicos. Entre la puerta 4 y 5, los intermedios y por la puerta 3 hacia la 4 son los más caros, los más nice. Así que usted decide por qué parte llegar. Y ya está. 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 Y ya está.